Buenos días, buenas noches. El tema con el que nos quisiéramos ocupar hoy tiene que ver con las relaciones entre complejidad, caos e imposibilidad. Queremos decir que el trabajo con complejidad es con posibilidades antes que y por encima de lo real. Esto se denomina técnicamente el trabajo con espacios de fase o con espacios de posibilidades. Técnicamente se denominan espacios de Hilbert en honor a un matemático alemán muy importante que se llamaba David Hilbert. Sin embargo, no es este el rasgo más singular de complejidad, sino además de lo real, conjuntamente con lo posible queremos sugerir pensar complejidad es además y principalmente pensar en imposibilidades. Pues bien, la primera de las ciencias de la complejidad, el caos, originariamente teoría del caos, después mucho mejor la ciencia del caos, es la primera vía, el primer camino que nos enseña a pensar en cosas, fenómenos, comportamientos dinámicas y estructuras imposibles. El caos, desarrollado originariamente por Edward Lawrence a comienzos de los años 1960 en el marco de la meteorología, significa un golpe mortal a toda la tradición occidental, por ejemplo al platonismo, por ejemplo al aristotelismo y a toda la ciencia moderna específicamente, en el sentido de que pone de manifiesto que es justamente imposible predecir los fenómenos. La ciencia moderna nace con el afán de predicción. La predicción puede ser traducida muy fácilmente como el afán de control. Aquello que puedo predecir lo puedo controlar. De suerte que el caos que tiene en realidad dos grandes contribuyentes originarios, Lawrence decíamos y un matemático francés importante que la mayoría de nosotros no conocemos, que se llamaba David Ruele, desarrollan la primera de las ciencias de la complejidad. Que justamente sienta las bases para esta idea que estamos mencionando. El primer rasgo distintivo de complejidad es que los fenómenos complejos son impredecibles. Con esto lo que queremos decir es que los complejólogos, las complejólogas y los complejólogos, lo que hacemos es trabajar en fenómenos, dinámicas, sistemas, fenómenos o comportamientos que son impredecibles. Muchos conocemos algunos de estos atributos. No linealidad, autoorganización, emergencia y muchos más. Que decimos nacen técnicamente por primera vez en el estudio de el más cambiante, el más caprichoso, el más turbulento dinámico de todos los fenómenos que es la meteorología. Esto es la anticipación del clima alrededor nuestro. El nombre técnico de la impredecibilidad se llama el azar, la aleatoriedad. Y para eso la ciencia normal desarrolla distintas estrategias. Teoría de riesgos, prospectiva, planeación, los distintos tipos de planeación, incluso algunos temas específicos como sistemas estocásticos y otros. Los fenómenos impredecibles ven la aleatoriedad, pero la eliminan o la matan inmediatamente. Lo que hacemos en complejidad es ver la impredecibilidad, sorpresa y trabajar con ella. Los fenómenos impredecibles son de dos tipos, deterministas y no deterministas. Estos segundos son aquellos en los que aprendemos o recordamos la importancia, por ejemplo, de la incertidumbre, una idea que se introduce en la historia de la ciencia gracias a Heisenberg. Los fenómenos complejos son todos aquellos que son impredecibles, emocional, económica, política, militar, sociológica, etc. Entonces trabajamos con el esfuerzo de comprender, y eso es muy importante, de explicar la impredecibilidad. Y eso es un rasgo distintivo de las ciencias de la complejidad. Los fenómenos complejos son impredecibles, lo cual no obsta para que haya algunos fenómenos complejos que podamos predecir. De esta suerte aprendemos la noción de imposibilidad. Es imposible predecir los fenómenos a mediano y a largo plazo. Y cuanto más a mediano y cuanto más a largo plazo sucedan los fenómenos que nos interesan, tanto más difícil, literalmente, tanto más imposible es predecirlos. La predicción sí es posible y así sucede a corto plazo. Y cuanto más a corto plazo, tanto mejor. Pero ya dejámoslo en otros términos. En la escala meso, no en la escala micro. En la escala meso y en la escala macro, los fenómenos que interesan a la vida, los fenómenos que interesan a la naturaleza en toda la carga de la palabra son esencialmente impredecibles. Y entonces trabajamos con ellos, no los descartamos. Trabajamos con la imposibilidad de justamente predecir a mediano y a largo plazo, y a largo plazo, esta clase de situaciones. En complejidad tenemos una caja de herramientas amplia para trabajar con esas imposibilidades. Notablemente, la que nos enseña la teoría del caos. Son distintos métodos, distintas herramientas. El punto singular que queríamos subrayar el día de hoy es que trabajar con complejidad es trabajar con imposibilidades y la primera de las ciencias de la complejidad es el caos. Nos enseña que es imposible predecir a mediano y a largo plazo y cuanto más lejano es más imposible predecirlos. Y sin embargo, son esos los fenómenos que nos interesan. Sí, existen herramientas. Sí, existen métodos para trabajar esos fenómenos imposibles. No por imposible los descartamos, los incorporamos y trabajamos con ella. Esta es la especificidad de la ciencia de la complejidad. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches.